Un animal herido Que se esconde en su bosque A ver si mi abrazo A ver si mi abrazo Me puede encontrar Un animal herido Que se esconde en su bosque A ver si mi abrazo A ver si mi abrazo Me puede liberar Castillo medieval Leva tu corazón Escudo tu cuerpo Así te veo Y te quiero conocer Así te veo Y te quiero conocer Y te quiero conocer Así te veo Y te quiero conocer Así te veo Y te quiero conocer Como un animal herido Que se esconde en su bosque A ver si mi abrazo A ver si mi abrazo Te puede encontrar Un animal herido Que se esconde en su bosque A ver si mi abrazo A ver si mi abrazo Te puede liberar 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 Ahora sí. No tengo ninguna forma que llevo dentro, no se contiene, con el río va, con el río viene, con el río va, con el río viene, del amor, el más humilde servidor, de la pena valiente marinero. Sueño salvaje de un pez volador, al viento el corazón, al viento el corazón, ilumina la llamarada, vale la pena, la alegría no cuesta nada, no cuesta nada. Vale la pena, la alegría no cuesta nada. No tengo ninguna forma que llevo dentro, no se contiene, con el río va, con el río viene, No tengo ninguna forma, yo no tengo ninguna forma que llevo dentro, no se contiene, con el río va, con el río va, con el río viene, con el río viene, con el río va, con el río viene. El amor, el más humilde servidor, de la pena valiente marinero. Sueño salvaje de un pez volador, al viento el corazón, al viento el corazón, ilumina la llamarada. Al viento el corazón, al viento el corazón, al viento el corazón, ilumina la llamarada. Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Vale la pena, la alegría no cuesta nada. 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 Florece no solo la primavera, parece que hasta el mundo entero. Se llenó, se llenó de flores. Y cuanto te quiero, no cabe en palabras. Y cuanto te quiero, no cabe en palabras. Como la semilla bajo tierra, se llenó de valor, y atravesó las piedras. De una sabía que siempre ha sido semilla y flor. Y una sabía que siempre ha sido semilla y flor. De una sabía que siempre ha sido semilla y flor. De una sabía que siempre ha sido semilla y flor. La vida, muerte y luz. Florece no solo la primavera, parece que hasta el mundo entero se vistió de flores. ¡Cabalga! Jinetes del viento. Alforja llenas de cielo Tal vez dormías el mismo sueño Tal vez soñabas tú también Tal vez dormías el mismo sueño Tal vez soñabas tú también Deseos insensatos me arrastran río abajo Desde ya muy lejos lo veo venir Y de repente todo cambia Caerá libre sabiendo que caer También es volar Ah, llores pero no a solas Tus lágrimas nos sanan a todos Y que quiere este amor Que alguien pare el tiempo Que quiere este amor Que alguien pare el tiempo Deseos insensatos me arrastran Río abajo Desde ya muy lejos lo veo venir Y de repente todo cambia Caída libre sabiendo que caer También es volar Ah, llores pero no a solas Tus lágrimas nos sanan a todos Y que quiere este amor Que alguien pare el tiempo Que quiere este amor Que alguien pare el tiempo Que quiere este amor Que alguien pare el tiempo Y si la vida nos bendice cada vez más Este baile, lo bailo contigo ¿Qué cosa dijiste y cuándo me pediste Que me quede quieta un solo momento? Tal vez ya volaba sin ti Tal vez ya volaba sin ti El fuego de anoche ya se apaga Y tú no volviste a mi lado Hoy no, mañana tal vez Hoy no, mañana tal vez Así que vengan amigos Que suenen las campanas Los veo y son Como el sol y la luna a la vez Como el sol y la luna a la vez Quemando leña Sola queda la canción De Gopala me cantaste Y ahí me enamoré 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 Que sube la marea Como la luna en mi interior Ola de amor Ola de amor Ola de amor Ola de amor Bájale, bajale, oh su, hola de amor Ire, uere, uere, oh su, ire, uere, uere, nita oh su Ire, uere, uere, oh su, ire, uere, uere, nita oh su Como el río que corre, te quiero yo A la huella en baleo, a la huella en baleo Como el río que corre, te quiero yo A la huella en baleo, oh su, a la huella en baleo, oh su A la huella en baleo, oh su, a la huella en baleo, oh su A la huella en baleo, oh su, a la huella en baleo, oh su O su, 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 o su Para poder pintar Para poder pintar Para poder pintar lo que siente mi corazón Para poder pintar lo que siente mi corazón Le pido al fuego su color rojo Le pido al árbol su color El verde y el marrón Para pintar lo que siente mi corazón 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 Le pido al aire su transparencia Le pido al aire su transparencia Cielo es celeste Cielo es celeste Y el blanco de las nubes Para pintar lo que siente mi corazón 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 No sos del aire No sos del aire Solo el viento te puede alcanzar No sos del aire Solo el silencio te puede nombrar No sos del aire Como las nubes que corren al mar No sos del aire Solo el viento te puede alcanzar No sos del aire Solo el silencio te puede nombrar No sos del aire Como las nubes que corren al mar No sos del aire Vos 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 sos del aire ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!